Estamos con una deuda de obra pluvial en la ciudad de Neuquén de 10 años. Se hicieron un montón de obras de asfalto que son muy buenas, que mejoran la calidad de vida de los vecinos, pero que no se acompañaron con los pluviales correspondientes. Se confía en que no llueve nunca o que la calle y el cordón de la vereda son los conductores naturales del agua. Y eso, en los momentos de lluvias intensas, lo comenzamos a padecer. Entonces, ahí creo un poco recibe la explicación de toda la situación que estamos viviendo. Y bueno, en ese contexto tenemos que trabajar. En esa situación, más de 100 personas están abocadas hoy a la tarea, desde ayer, a la tarea de la contingencia climática, las áreas de servicios urbanos, limpieza urbana, mantenimiento vial, defensa civil, medio ambiente, tránsito. Estamos todos abocados, bajo la conducción del Intendente Gaido, a esta contingencia climática. Y bueno, además va a durar, digamos, todo lo que está pasando va a durar porque el día de hoy está pronosticada lluvias débiles durante toda la jornada. Entonces, estamos en un momento muy complicado. Las asistencias que hemos hecho desde el área de acción social y que hemos derivado son más de 160. Es decir, vecinos que la están pasando mal y, bueno, fueron asistidos para pasar la coyuntura con cobertores de nylon o con chapas o con ropa de abrigo, colchones o frazadas. Esa es la realidad. Mientras tanto, estamos colaborando en el drenaje de la ciudad con camiones Váctor, con 10 equipos de motobomba, drenando calles e interiores de algunas viviendas, porque hay agua que ingresó a algunas viviendas. Bueno, esa es la ciudad que recibimos y esa es la situación que tenemos.